No se preocupe, eso se va a solucionar hoy. Tengo que irme. Está bien. Sí, buenas, ¿qué desea? Buenas, sí. ¿Usted es la señorita Vanessa Ruiz? Sí, soy yo. ¿Qué sucede? Por favor, necesito que le diga a su marido que dejen baja a mi hija. Nosotros necesitamos el empleo, somos una familia humilde. Un momento, no entiendo de qué me está hablando. Su esposo acosó a mi hija hasta acostarse con ella. Y ahora la amenaza diciéndole que si no lo vuelve a hacer, la va a votar. Pero, ¿cómo se llama su hija? ¿Quién es su hija? Olivia, la secretaria. Pero si es una pobre niña, ¿no? No se preocupe, eso se va a solucionar hoy. Tengo que irme. Está bien. Bueno, mi amor, ¿nos vamos de viaje? No, no nos vamos a ningún lado. ¿Sabes quién vino hoy? La madre de Olivia. De verdad que es bien repugnante. Desde hoy te vas de esta casa, de la empresa de mi padre y de mi vida. Mi amor, ¿te lo puedo explicar? Que te vas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mi casa? No, este no es ningún otro caso. Yo alquilé, oíste. A ver, por eso es el de aquí. Cochina. Sí, aló. Hola, Miriam. El inquilino me avisó que él ya está en la casa. ¿Tuviste oportunidad de conocerlo? Ay, sí. Es horrible. Grosero y antipático. No puede ser, no me digas. Tiene buen historial. Es responsable. Creo que nos conviene seguir el contrato con él. Bueno, si tú lo dices. Sí, amiga. Nos hace falta el dinero. Bueno, está bien. Será como tú digas. ¡Ana! ¿Tú no tienes hoy el examen en la universidad? Sí. Sí, sí. Ay, no me acuerdo de haber apagado la alarma. Voy a perder el cupo de la universidad. No, ¿cómo dices eso, no? ¡Vente! Bueno, tenemos que estudiar mucho porque solamente hay un cupo para entrar. No sé, por eso estamos aquí, ¿no? Ok. Vale. Esa. Ok, vamos con esta ejercicio. ¿Cómo va? Bueno, aquí vamos. ¿Te chas el café? Ay, gracias. Qué bella. De nada. Bueno, yo voy al baño primero, ¿sí? Dale. Ay, listo. No sé, ¿estás? Mira, aquí hay una diferencia chiquitita con esto, ¿no? ¡Ana! ¡Ana, ven acá! ¿Qué? Este tipo te drogó. No puede ser, lo voy a matar. No, 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 vamos a resolverlo, es entre las dos. No, 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 yo me encargo de ese traidor, ya va. Bessi, Bessi, ¿me puede dar la cola para el trabajo? Es que me quedé sin plata para el transporte y... Eh, hola, dale, adelante, adelante, tranquila. Tranquila. Al día siguiente. Oye, Bessi, por fin, llevo media hora esperándote. ¿Ah? ¿Me puedes llevar? Ah, claro, está bien, vamos. Ay, sí. ¿Más? Gracias. Al día siguiente. ¿Qué pasó esta mañana? ¿No me avisaste que salía? Llegué tarde a la oficina, casi me echan. No, 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 ya va, ya va, ya va, ya. No es mi obligación llevarte y traerte del trabajo y el trabajo a la casa. O sea, yo solo te hice un favor una vez. No abuses de eso. Y te le digo como consejo, no abuses de la confianza. No, no, ya va, 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 ya Gracias por ver el video.